Hola a todos en este vídeo les voy a hablar sobre el servicio de MIFI de Byte. MIFI es una abreviación que se utiliza para referirte a los servicios de internet portátil a través de un modem. Básicamente tú compras un modem que es inalámbrico pero es portátil y hacia donde tú te desplazas vas a tener el servicio de internet. En el caso de los modems que se utiliza para el internet en casa como el que ofrece Byte como el que ofrece Telcel, igual son modems inalámbricos pero no son portátiles. Eso sí es un hecho. En el servicio de internet en tu casa el modem se asocia a una dirección. Entonces tú vas a tu casa, ahí activas el servicio y ahí se asocia. Si lo mueves a otra casa, a otro pueblo, ciudad, el servicio se desactiva. Tienes que pagar por poder seguir utilizando el servicio ahora en una nueva dirección y cada que lo muevas de dirección tienes que pagar para que te reactiven el servicio en la nueva dirección. En el caso de los MIFI es un servicio portátil. Entonces tú puedes tener internet en donde vayas siempre y cuando haya cobertura de las antenas de telefonía celular. En este caso de Altanredes para que puedas tener el servicio de MIFI de Byte. Ustedes pueden acceder a la información yendo a la página de Byte y dando clic aquí en internet portátil. Lo que yo le veo mal a este servicio del MIFI en cualquier compañía son algunas cosas. La primera es que los costos son elevados. No es lo mismo un costo para lo que pagas en tu celular por el servicio y poder compartir el internet a lo que pagas en un servicio de MIFI. Otra cosa que no le veo tan buena es que los modems portátiles suelen tener una duración de su batería relativamente baja. Te suelen durar 3-4 horas. No es como que puedas traer tu modem y tengas un modem que te dure 12 horas el activo con su batería. Y básicamente sería como lo que le veo mal a los servicios de MIFI. En el caso de Byte para adquirir el servicio tienes que comprar un kit inicial. El kit inicial consiste en un modem con tu tarjeta SIM. Tu tarjeta SIM es especial para el servicio de MIFI. Actualmente Byte está manejando la tarjeta SIM para celulares. La tarjeta SIM para el modem inalámbrico pero para servicio doméstico y el conocido como internet en casa. Y la tarjeta SIM para el internet portátil para este servicio de MIFI. Esto es contrario a la ley ya que la ley establece que no puedes ser obligado a comprar un producto para que te puedan ofrecer un servicio o viceversa. No puedes ser obligado a contratar un servicio para que te puedan ofrecer un producto. Ejemplo, tú vas a aperturar una cuenta a un banco y muchas veces el ejecutivo te dice, para podértelo aperturar te tengo que vender este seguro, lo cual es completamente falso. Si son productos independientes, claro. Entonces lo mismo aquí. Si tú quieres contratar el servicio tendrías que poder comprar la SIM directamente y tú ver qué modem portátil utilizas siempre y cuando sea compatible con el servicio. En el caso de Telcel, pese al odio colectivo que existe contra Telcel, sí se puede. Tú vas, compras la SIM por ejemplo de internet en tu casa Telcel y el modem no te lo tiene que vender forzosamente Telcel. Puedes usar un modem que alguien te haya vendido o cualquier otro modem, siempre y cuando sea compatible. En el caso de Byte he notado que tienen muchas irregularidades en contra de la ley. Actualmente esta es una de ellas, que te venden forzosamente un kit inicial para ofrecerte el servicio. Bueno, aclarado esto, si ustedes quieren comprar el kit inicial que les incluye el modem y les incluye el... déjenme ver la publicidad. Es este. Por 999 pesos al mes les incluye el modem, les incluye 10 gigabytes para navegar libremente, 3 gigabytes para redes sociales y una vigencia de 30 días al servicio. Y su modem, como les decía, les incluye todo el kit inicial por mil pesos. Y ustedes lo pueden comprar dando click en... bueno, tienen que ir a alguna de las tiendas participantes, pero dando click aquí en consulta a tiendas participantes, aquí ya sale tiendas bodega barrera participantes, salen las de Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Quintana Roo. Mi bodega barrera sale en las tiendas participantes, en Walmart lo mismo y Walmart Express. De momento son muy pocas tiendas participantes donde puedes adquirir el modem inalámbrico a través de este kit. Y respecto a los paquetes, como les decía inicialmente es un servicio caro. No importa quién lo preste, suele ser un servicio caro. Recordarán ustedes que byte por 200 pesos al mes te da 20 GB en el servicio de telefonía celular. Después te da 20 GB a velocidad reducida de 512 kilobits por segundo y después te da gigabytes ilimitados a velocidad reducida de 128 kilobits por segundo. Eso por 200 pesos. Si ustedes quieren compartir en internet les cuesta 300 pesos. Pues aquí les da por 200 pesos solo les da 10 GB a máxima velocidad y 3 GB para redes sociales. Como pueden observar es mucho menos. Tienen que tener en consideración que aquí se puede compartir. Entonces sería, para poderlo comparar de una manera más adecuada sería hacerlo con una recarga de 300 pesos. Y la que le sigue sería la de 410 pesos que da 30 GB. Entonces se dan cuenta como si es mucho más costoso. Evidentemente en el servicio de celular se incluye minutos y mensajes de texto, ¿no? Pero aún así creo que sí es este... como que las empresas siempre toman ventaja del internet que se puede compartir y usar en muchos dispositivos para ofrecerlo a un costo más caro. Algo que quiero aclarar igual es que son tecnologías este... inalámbricas a través de las antenas de telefonía celular. Entonces también no es como que puedan dar este... demasiado internet por este tema de que se presta la saturación del servicio, ¿no? Pero yo creo que sí podrían hacer cosas como limitar un poco la velocidad para ofrecerte más gigabytes. En lugar de ofrecerte digamos 10 GB a 70 megabits de velocidad, a lo mejor ofrecerte 50 GB a 5 megabits de velocidad, por ejemplo. Pueden hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues los paquetes son esos. El más básico, 110 pesos. Todos... bueno, todos tienen una vigencia de 30 días. Todos te ofrecen 3 GB para redes sociales, que son WhatsApp, Messenger de Facebook, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Esos 3 GB los puedes hacer solo para esas redes sociales. Y de navegación libre te ofrecen el de 110 pesos 5 GB, el de 210 pesos 10 GB y el de 410 pesos 30 GB. Y pues no... no hay... aquí está el instructivo del modem, por si quieren consultarlo en la página, a las preguntas frecuentes relacionadas con el servicio. Y ya este... bueno, regresamos. No las vamos a leer para no consumir mucho tiempo del video. Y básicamente eso sería el servicio de MIFI de Byte. Podríamos decir que es quizás recomendable. Eso sí. Como les digo, es un modem portátil. Entonces quizás, por ejemplo, si ustedes van... viajan, van a hacer un viaje, pueden adquirir el modem y les va a dar servicio a todos los celulares que vayan, digamos, en un automóvil, ¿no? Según estuve leyendo, puedes conectar hasta 10 dispositivos sin tener pérdidas de... bueno, sin que se presente saturación en el modem. Ya si conectas más, ya empiezas a tener una navegación muy lenta en todos los dispositivos. Pero ahí está la información en términos generales del servicio de MIFI de Byte. MIFI de Byte